El legado de Chávez parece estar sufriendo y cayendo de forma importante en cuanto a la percepción que tienen los ciudadanos de lo que fue la gestión o el modelo de país que proponía Hugo Chávez. Primero es que Maduro es considerado públicamente en términos de percepción como un destructor de ese legado, es decir, se corrobora la hipótesis de la dilapidación del capital político. En segundo lugar, el nivel de favorabilidad de Hugo Chávez, que lo hemos medido de cuando en cuando, hoy es más negativo que positivo, es decir, hasta su imagen personal está sufriendo, quizás por el efecto de Maduro, lo hacemos como hipótesis. Y luego, y más importante, creo que marca además un antes y un después, al menos en mi opinión pública para mí, es que se le pregunta a la gente que qué dirección quiere que tome el país, más de 50% o 51%, si no me equivoco, que desea que el país se enrumbe hacia donde marca la MUD, mientras apenas un 35% hacia donde lo enrumbaba Hugo Chávez. Se está disolviendo esa construcción, pues esa memoria. No sé si todavía podemos llamarle legado, pero sí una memoria política que dejó Hugo Chávez. En números, Vivo Play, realmente te conecta.